Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, espero que se encuentren de lo mejor. Muchas gracias porque sé que ha dejado esa manita arriba. Gracias por ese pulgar. Gracias también por suscribirte. Al fin te animaste a suscribirte. Muchas gracias. Estos videos los hago con mucho cariño para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de una técnica de esas de interpretación, de esas del feeling, de esas que nos van a hacer mejores guitarristas. Se trata de los bends con vibrato. Ya hemos hablado de vibrato. Por ejemplo, si yo toco una nota así, sin meterle ningún adorno, por ejemplo este Do, que sería como nuestro Do central. Digamos que la nota va viajando. Si le metiéramos vibrato, la nota en lugar de ir. En lugar de ir. Y si le metemos algo de vibrato. Es como el canto. O sea, nosotros no somos ajenos a esas técnicas que suceden en el canto. El vibrato es digno de todos los instrumentos. Salvo quizá de las percusiones. Porque ¿cómo haces vibrato? Con una tarola. Bueno, tal vez eso ya es cuestión de otro video. Entonces, existen distintos tipos de vibrato. Y dependiendo también del estilo que le quieras dar a la interpretación. Dependiendo el guitarrista. Tal vez incluso el género. En algunos géneros se usan vibratos un poco más sucios. Tal vez un poco, podríamos decir, más informales. Como tipo el blues. Pero en otros géneros se pueden utilizar vibratos más sofisticados. Eso ya depende. Entonces, ese Do, si yo le pongo un vibrato. Puede sonar más agresivo, ¿no? Más rápida la oscilación de la onda. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Y quizá ya sabes hacer vibratos. Hacer vibratos de ese tipo. Que, como les digo. Pueden cambiar si lo haces con el dedo anular. Con el dedo índice. Si lo haces de forma circular. Si lo haces de esta forma. O sea, agarrando así el diapasón. O de esta forma, así como le hice hace rato. Incluso depende cómo acomodes tu mano. El tipo de vibrato que vas a poder hacer. Ahora. Ustedes saben que un bend. O por si eres principiante y no lo saben. O sea, un bend es cuando estiras la cuerda. De hecho, es como doblar. Como el... Cuando los iPhone. A partir del iPhone 6 Plus. Ya ven que había unos videos que se llamaban Bend Test. Porque se doblaba. Entonces, doblar. Es como doblar la cuerda. Por ejemplo, aquí la segunda cuerda. Me voy a ir al traste número 13. Tengo un do. Y quiero llegar a este re. Doblo la cuerda. Pero utilizando el oído. Entonces, esa... Podríamos decir, esa inflexión del sonido. Pues ya es como un adorno muy bonito, ¿no? O sea, ya realmente. Eso. Marca una gran distinción del sonido entre una guitarra eléctrica. Y una guitarra acústica. O clásica. Que si bien en una guitarra acústica o clásica. Sí se pueden hacer bends. Vaya que suena un poco más forzado. A comparación a una guitarra eléctrica. De hecho, yo cuando comenzaba a tocar la guitarra. Hace ya casi 11 años. Yo no sabía que era un bend. Yo no sabía cómo se hacía. Simplemente. Yo cuando veía que el sujeto que estaba tocando la guitarra. Se tratase de quien se tratase. Hacia eso. Ni hablar si le mete vibrato. Yo la única manera en mi poco lenguaje musical que tenía de decir. ¿Qué está haciendo esa persona? Yo decía. Es que está haciendo llorar a la guitarra. O sea, definitivamente eso suena bestial. O sea, en solos muy clásicos. En solos muy clásicos los bends son tan importantes, tan característicos. Pero existen dos tipos de bends. Están los bends sencillos como el que acabo de hacer. Como este. Que simplemente llega de una nota a otra. De este do a este re. Que pueden ser bends de medio tono. Medio tono solamente avanza medio traste. De aquí. De aquí. Un tono que avanza dos trastes. Un tono y medio. O ya más locos incluso. Dos tonos. De aquí. De este do. A este mi. Y ahora que nos estamos metiendo al tema de los bends. Yo creo que alguien hace muchos años ha de haber dicho. ¿Qué pasaría si al momento de estirar la cuerda. Hacemos que vibre. Hacemos que no solamente levante la nota de. O sea. No solamente levantar la nota. Sino que sea. Como si estuviera cantando. Casi que hace. Una señora ópera o algo así. Y eso luego lo fueron implementando. Al blues. Al rock. Al metal. Y da unos resultados impresionantes. Y como les decía. Hay bends de medio tono. De un tono. De un tono y medio. De dos tonos. Y en todos. Podemos hacerlo con vibrato. Entonces. Los bends con vibrato. Existen dos tipos de bends. Los bends normales. Y los bends con vibrato. Digo. También podemos hacer un bend que tenga armónico. Un pinch harmony. ¿No? 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 Pero bueno. Ya es meternos en otros temas. Entonces. Dentro de los bends. Con vibrato. Se puede conseguir de dos maneras. Número uno. A la David Gilmore. Simplemente haces el bend. Y con una palanca de trémolo. En caso. Por ejemplo. Que tuviéramos una guitarra. Y se le toque hacer. Con un puente de trémolo. Sería como. Pero con la palanca. Dependiendo que tanto manipulemos. Ese trémolo. O si es una gem. Como la de Steve Bay. Podemos hacer cosas. Loquísimas. O sea. Volvemos. Podemos volver a bajar. A subir el tono. Y hacer unas cosas. Bestiales. Dependerá el género que estés tocando. Para ver si el resultado es bueno. Pero. Vámonos a un estilo más clásico. Más hard rock. Más blues. Más rock. Incluso más metal. Un estilo más clásico. Un bend con vibrato sencillo. Esto igual. Con guitarra clean. Es decir. Sin distorsión. Suena. O sea. Bien hecho. Suena como. Podríamos decir. Como muy rico. Suena como. Muy disfrutable. Entonces. Yo. Yo realmente hago un tutorial. De ese tema. Porque yo me acuerdo perfectamente. Todo mi proceso de aprendizaje. De la guitarra. Y yo me acuerdo que. A mí me costó realmente. Aprender a hacer los bends con vibrato. Porque yo no sabía. Yo no sabía realmente. Si tenía que hacer muy fuerte. O sea. Realmente. Si tienes su chiste. A pesar de que es sencillo. Tienes su chiste. Para que lo hagas bien. Por ejemplo. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Antes. Antes de enseñarte así. Bien. Bien. La manera de hacer un bend con vibrato. Vamos a escuchar. Por ejemplo. Este solito. Por favor. Coméntame. Si sabes cuál es. Aquí en la parte de los comentarios. No le voy a meter. Ningún. Ningún vibrato. Ni en las notas normales. Ni en los bends. Solamente. Hammer-ons. Pull-ons. Ahora le voy a meter. Vibratos. Tanto. Vibratos. En notas normales. Como en bends. Con vibrato. Era algo así. Pero ya adornado. Tanto las notas normales. Con vibrato. Como los bends. Con vibrato. O sea este bend. Que estoy haciendo. Y el evento vibrato. Le da mucho carácter. A la interpretación. Ahora. Para que lo hagamos. De una manera simple. Vas a utilizar. La cuerda número dos. La cuerda de sí. Y vamos a hacer un bend. En el traste número trece. Que es este. Nota de do. Vas a hacer un bend. Que llegue de este do. Do. Re. Y cuando llegues al re. Tienes que acordarte bien del re. Tienes que acordarte bien. De este sonido. Tienes que tener. Lo mejor afinada. Tu guitarra. Lo mejor calibrada. Podemos fallar mucho. Porque luego están mal ajustadas. O las cuerdas. Pero. Lo mejor que se pueda. Por favor. Acuérdate de este re. Porque. Una vez que subas la cuerda. De do a re. Ese sonido. Es tu referencia. Porque vas a estar bajando. Y subiendo. Pero no puedes subir. Más allá del re. O va a sonar feo. Si tú. En lugar de llegar aquí. A este re. Llegas aquí. Como a. Como a una. Parte intermedia. Entre re. Y re sostenido. Va a sonar feo. Entonces. Entre este do y re. Y ya una vez que estés aquí. Vas a bajar un poquito la cuerda. Que me suena como. Como que algo. Como que algo grave está pasando. ¿No? Ah ok. Tratemos de no subir tanto. Nuestro hombro. Es un error que a todos. Nos puede llegar a ocurrir. Tratemos de no subirlo. No hacer esto. Por favor. Tratemos de evitarlo. Ahí va. Hago el bend. Llevo al re. Y bajo tantito la cuerda. Siempre cuando subo. Tengo que llegar a ese re. No puedo llegar más arriba. No. Debo de llegar a este re. Bajo tantito. Pero no que sea medio tono. Como un cuarto. Lo vas a hacer muy, muy en cámara lenta. Lo vas a hacer ahorita sin metrónomo. Esto se practica realmente sin metrónomo. Sintiendo la nota. Y que tu mano se vaya acostumbrado a ese movimiento. Más lento. Comprobamos las notas. Do. Re. Re afinado abajo. Nuevamente. No te desesperes. No quieras volar cuando apenas estamos gateando. Te lo digo. Yo cuando estaba aprendiendo. Esa era mi manera de practicar bends con vibrato. Ahora lo podemos hacer en cualquier otra parte que quieras. Ya con más dificultad. Sería en los primeros trastes. Comprobo la nota a la cual tengo que llegar. De este fa. A este sol. Un error de principiante es de que incluso se te puede zafar la cuerda. O sea, no de la guitarra sino del dedo. Se te puede escapar. Así que, bueno, es normal. Hay que tener buen agarre. Para ello lo vamos a hacer lento. Siempre volviendo a la nota lo más afinada posible. En este caso al sol. De fa a sol. Y lo podemos hacer ya en cualquier parte que tú quieras. También los podemos practicar y es importante de medio tono. Voy a utilizar la primera cuerda trastes 7. Y voy a llegar de este si a este do. Y bajo muy poquito y voy subiendo otra vez al do. O podemos hacer uno de un tono y medio. Voy a llegar de este si. Trastes 7 primera cuerda. A este re. Son un poco más complicados. O sea, se puede soltar la cuerda. Para ello recuerden es importante lo que ya hemos visto. El control de limpieza. O sea,nyo. Por eso. Muchas gracias. Otra cuerda. Y nuevamente, es el mismo ejercicio En este caso de Fa a Sol Conectate con tu parte rockera El control de limpieza lo tienes mucho en tu mano izquierda Entonces, esa es la manera de practicar bends con vibrato de forma muy lenta Esto sí hay que hacerlo sin metrónomo Tal vez después ya le puedas implementar un metrónomo Si quieres controlar la precisión La precisión de la forma de la onda en que va oscilando tu nota Y sin más, espero que el video te haya gustado Por favor, suscríbete, comenta, no dejes de practicar Además de tutoriales, hay muchísimo contenido aquí en tu canal Muy variado, pero siempre enfocado hacia la música Y por favor, bueno, nos vemos mañana Sígueme en mis redes también, están aquí en la descripción Cuídense mucho amigos Acuérdense que los quiero Bye Tengo recuerdos que no puedo comprender Ni los puedo controlar Y es que no me siento